La complejidad de la Universidad de Costa Rica no se debe únicamente al gran número de estudiantes con que cuenta, ni a su elevado número de opciones académicas, ni siquiera a la gran cobertura que tiene en todo el territorio nacional. No, su complejidad radica en que es la única universidad costarricense con todas las áreas del saber, sumado al desarrollo que ha adquirido en todos los ámbitos de la actividad universitaria, docencia, acción social e investigación. Para llevar a cabo esta importante tarea, la universidad está dividida en varias vicerrectorías. Una de ellas es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de supervisar, estimular y coordinar las tareas investigativas que se desarrollan dentro de la institución. Los institutos de investigación son los encargados de investigar sistemática e integralmente una o varias disciplinas científicas o tecnológicas requeridas por la comunidad universitaria y nacional. Por su lado, los centros de investigación son unidades organizadas alrededor de programas y proyectos de carácter multidisciplinario. Finalmente, las estaciones y fincas experimentales son unidades de investigación, extensión y apoyo a la actividad académica en los campos de la agricultura y la zootécnica. El CIEM es el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, que es un centro feminista que articula docencia, investigación y acción social con respecto al trabajo hacia los derechos humanos de las mujeres. El objetivo general del CIEM es fortalecer el conocimiento sobre los derechos humanos de las mujeres y la equidad entre los géneros y conocer a fondo la situación y condición de las mujeres en Costa Rica y particularmente en la Universidad de Costa Rica. Música 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 Bueno, empezamos así en un lugar chiquitirrisco, con muy poquita gente, todavía tenemos poca gente, pero lo que teníamos en claro era que qué es lo que queríamos. y lo que queremos para el país, para el mundo, es que haya igualdad de oportunidades y buenas relaciones entre hombres y mujeres, que no sean relaciones de discriminación y sobre todo que no sean relaciones ya violentas. Entonces, muchas mujeres de esta universidad, con la experiencia que tuvimos en el Congreso Internacional de la mujer, que tuvimos contacto aquí en la Universidad de Costa Rica con 2.000 investigadoras de todo el mundo, establecimos toda una serie de relaciones que nos permitió avanzar muy rápidamente. No teníamos los recursos, recuerdo que había una secretaria, un asistente y me parece que había como un cuarto de tiempo. Pero eso no era lo fundamental, porque en realidad queríamos dar nuestro espacio, nuestro tiempo, para esta propuesta que es una propuesta de desarrollo social, de desarrollo nacional. El CIEM se organiza en dos grandes programas, el programa Derechos Humanos y Equidad de Género y el programa Fortalecimiento de los Estudios Feministas. Cada uno de estos programas está integrado por varios proyectos de investigación y de acción social, entre los que destacan el proyecto de cero tolerancia al hostigamiento sexual, el proyecto de centro de documentación y biblioteca virtual, el proyecto de prevención de la violencia contra las mujeres en Talamanca, el programa de televisión Palabra de Mujer, el programa de radio Todas Somos. Bueno, el proyecto de cero tolerancia al hostigamiento sexual tiene dos vertientes, una de acción social y una de investigación. En la vertiente de acción social, nosotros trabajamos, a su vez, en dos aspectos. Uno es la prevención del hostigamiento sexual. O sea, la Universidad de Costa Rica tiene políticas de no tolerar el hostigamiento sexual y en ese sentido lo que nosotros hacemos es ofrecer información básicamente sobre hostigamiento sexual, con charlas, con talleres dirigidos a estudiantes, dirigidos a personal administrativo de la U. En coordinación con el Departamento de Docencia Universitaria, tenemos un curso para docentes en línea para que conozcan qué es el hostigamiento sexual, cómo se manifiesta, además cuál es el reglamento de la universidad y cómo se aplica. Estamos pensando, para fines de este año, contar con materiales que nos permitan iniciar una campaña de difusión a toda la comunidad universitaria para promover la denuncia de las situaciones de hostigamiento sexual. Pero cuando una promueve denuncia también tiene que brindar, por otro lado, un espacio de atención y de acompañamiento a las personas que denuncian. Y esa es la segunda vertiente del proyecto. Nosotras acompañamos a todas las personas que han denunciado hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, con un equipo interdisciplinario conformado por dos abogadas y dos psicólogas, de tal forma que cuando una persona denuncia puede llegar al 100 y de inmediato es atendida por una psicóloga que le presta todo el apoyo emocional, le da las fortalezas para seguir adelante con el proyecto y la acompaña en todo ese proceso y por una abogada que asume su representación legal. En la parte de prevención del hostigamiento no trabajamos solo al interior de la universidad, sino que también ofrecemos nuestros servicios a otras instancias. Por ejemplo, este año hicimos un proceso con la Contraloría General de la República en la que hicimos unas charlas que abarcaron más de 100 personas en la Contraloría. O sea, como una extensión de la U hacia afuera, promoviendo cómo se debe enfrentar el hostigamiento sexual y también hemos trabajado mucho en incidencia de leyes. Por ejemplo, este año se aprobó una reforma a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y nosotros trabajamos tanto en la redacción del proyecto de reforma como en reuniones con legisladores y legisladoras, con asesores y asesoras para promover que se aprobara ese proyecto. En cuanto a la parte de investigación, hemos presentado un proyecto para el año próximo para conocer cuál es la realidad del hostigamiento sexual y de la violencia contra las mujeres en la Universidad de Costa Rica, porque estamos ampliando este proyecto también a considerar las problemáticas de la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas que estudian o trabajan en la U por razones de género, es decir, por ser mujeres o por orientación sexual. En el caso de las personas externas a la U, lo que nosotros esperamos es brindarles una comprensión de la problemática del hostigamiento sexual, asesorarlas en cómo se aplica la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y, por cierto, estamos pensando para el año próximo, si es posible con la plataforma de la U, ofrecer un curso en línea abierto a toda la comunidad nacional para que cualquier persona se pueda interesar en la problemática. El Centro de Documentación y la Biblioteca Virtual en Género y Salud están ubicados dentro de la gran estrategia del CIEM de difusión de información. El CIEM tiene esta estrategia que la ha venido configurando y articulando. Pretende generar, una de las estrategias de difusión pretende generar opinión y sensibilización alrededor de diferentes temas que afectan la condición y la situación de las mujeres y en eso tiene que ver, por ejemplo, el foro de las mujeres. En cambio, el Centro de Documentación y la Biblioteca Virtual se ubican en la estrategia que pretende generar información relacionada con la investigación para fortalecer los procesos de investigación en toda la comunidad universitaria. El Centro de Documentación ya es un proyecto histórico del CIEM, en realidad nace junto con todo el proyecto de organización del CIEM y la biblioteca virtual se agrega en los últimos años y viene, digamos, como a fortalecer el proyecto, a hacerlo más actual, a lograr que llegue a más gente a través de la ubicación en línea de una cantidad de textos que tienen que ver con la situación de la mujer. En la actualidad tenemos nosotros en la biblioteca virtual alrededor de 2.000 documentos a texto completo. Cada vez es mayor el número de estudiantes, de chicos y chicas, de profesores y profesoras que buscan esta información y que conocen la dirección, ya no necesitan llegar físicamente a visitarnos, sino que sencillamente la localizan desde sus propios lugares. Ahora tenemos muchos chicos y chicas que son, digamos, de escuelas que tradicionalmente no hacían tareas con enfoque de género y que ahora están haciendo. Por ejemplo, la escuela de matemática, la escuela de física, la escuela de música. Son nuevos grupos que se están acercando al conocimiento del tema de género y que necesariamente nos identifican y nos buscan, ya sea a través de la biblioteca virtual, ya sea de consulta directamente, físicamente, en nuestras instalaciones. Dentro de los proyectos de acción social que se desarrollan en el CIEM, yo coordino uno que es en la zona de Talamanca, en Limón, que se llama Construcción Conjunta para la Prevención y el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres en la provincia de Limón. Este proyecto es un proyecto que se viene desarrollando desde el 2008, es una iniciativa que es parte de las iniciativas regionales de CONARE, específicamente esta en la región Huétara Atlántica, y además se desarrolla con otras universidades. En este proyecto también participa la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico. Este proyecto desarrolla distintos componentes, digamos, en la zona. En el 2010 hemos estado trabajando en Amubri, en Talamanca, con un grupo de mujeres, se llama la Casa Iriria, la Colpa U. Ellas son mujeres que participan en un proyecto más amplio aquí en la zona y trabajamos con ellas en la parte de capacitación para trabajar con ellas el desarrollo de herramientas para la prevención y el abordaje de la violencia contra las mujeres, específicamente en la zona, en este caso en la zona indígena, en la zona de Talamanca. Además se desarrolla una parte que tiene que ver con impresión y divulgación de materiales, también con el tema de prevención de violencia, entonces se han elaborado afiches, bolsos, camisetas, brochures informativos sobre la temática. Se han desarrollado distintos talleres durante el año, digamos este año desarrollamos alrededor de 10 talleres de capacitación, tanto temáticos, digamos, no solo en el tema de violencia, sino también en derechos humanos de las mujeres, fortalecimiento de la organización, ciudadanía, ¿verdad? La idea es trabajar con ellas distintos temas que las fortalezcan, ¿verdad? personalmente y les permitan a ellas también poder ser de una u otra manera también promotoras de derechos en sus comunidades. Gracias. No, 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 no. Dice la señora Shirleni que ella no pasó a la escuela, nunca tuvo la dicha de aprender a ir a la escuela, pero con estas capacitaciones que ella ha venido aprendiendo este año, ha aprendido mucho y dice ella que ella puede defenderse y ya conoce más o menos la ley de dónde ir a acudir cuando ella ha sido agredida. La importancia que yo pienso que tiene que la universidad desarrolle, digamos, proyectos de acción social en comunidades, para mí sobre todo tiene que ver con que son comunidades muy alejadas, bueno, en el caso de Talamanca solo llegar hasta allá toma entre 6 y 7 horas, ¿verdad? O sea, es muy difícil que las personas de las comunidades puedan acceder a capacitaciones o a cursos, incluso a educación superior o a veces secundaria, por las distancias que tienen que recorrer. Entonces, el que la universidad vaya a las comunidades, pienso yo que permite el crecimiento de las comunidades, que estas mujeres, digamos, tengan acceso a capacitación, a información, a herramientas distintas, digamos, que pueden aprender para, digamos, el crecimiento personal, pero también que les pueda servir para su vida cotidiana, ¿no? Todas Somos es un consultorio radiofónico que se hace, digamos, se hace en alianza entre la 870, que es la radio AM de la Universidad de Costa Rica, y el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer. Es un consultorio radiofónico, entonces atendemos llamadas, digamos, al aire y, bueno, y lo que hacemos es traer especialistas en diferentes materias, legal, de derechos sociales y reproductivos, psicólogas que atienden casos de violencia, etcétera, que nos aclaran cómo se manejan, cómo se pueden defender, digamos, de una manera pragmática los derechos de las mujeres. Y es una extensión mediática de otros programas que existen en el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, que tienen que ver con hacer este mismo servicio, pero en comunidades directamente. Nosotros lo hacemos por la radio y hay otro grupo que va por comunidades. Lo que intenta hacer Todas Somos es dar herramientas a las mujeres, digamos, las mujeres que nos escuchan desde sus casas, desde sus sodas, desde sus ambientes laborales, ¿verdad? Darles herramientas para tener cada vez más oportunidades laborales, de independencia económica, de independencia, digamos, psicológica, o sea, que cada vez sea menos probable que vayan a caer en situaciones de violencia gracias a las herramientas que nosotros les estamos dando desde el programa. A través de este programa, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer logra una vinculación con la sociedad y sobre todo con aquellas mujeres que están más alejadas geográficamente. Este programa llega a muchas zonas del país donde las mujeres pueden beneficiarse a través de información que comúnmente no reciben desde las instituciones, ¿verdad? Y información que les va a permitir accesar a servicios para el ejercicio de sus derechos humanos, conocer ciertas problemáticas relevantes, temas de interés social también. Y a través de ese programa, las mujeres se benefician con información actual, cercana a su realidad, a su realidad cotidiana. Y, pues, la idea también con esto es que podamos fortalecer ese vínculo del Centro de Investigación junto con las mujeres que no son académicas, con las mujeres que están en sus casas trabajando, ¿verdad? Que están en los barrios, en sus centros de trabajo y que, pues, no reciben esta información comúnmente. Bueno, básicamente tengo conocimiento de lo que es el CIEM y como oficina de la mujer y como red nos dimos cuenta de que validan los derechos de las mujeres y al igual que nosotras, entonces fue a hacer la alianza para reconocer aún más los proyectos que se hacen al interno de Guaypeche. Bueno, es de suma importancia porque es el reconocimiento de los derechos de las mujeres y además le permite a las mujeres que están a lo externo, ¿verdad?, escuchando el programa y darse cuenta de qué es la legislación que hay en temas de género y materia de violencia y pensiones y demás, ¿verdad? Entonces le permite a la mujer tener espacios propios con relación a lo que es género y violencia. Palabra de Mujer es un espacio que lleva más de 10 años estar al aire. Es un programa que surgió precisamente para valorar las palabras de las mujeres y mujeres en plural porque es un espacio que ha abierto su corazón a mujeres académicas, a mujeres artistas, a mujeres rurales, a mujeres de zonas urbanos marginales, a mujeres que conforman toda esta diversidad, ¿verdad? Y ahí tocamos temas que también tienen que ver con nuestra cotidianidad. Las preguntas que todas nosotras nos hacemos con respecto, por ejemplo, a nuestra salud, con respecto a nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, con respecto a temas que tocan la violencia que viven las mujeres en este sistema patriarcal. Es un espacio que abre su corazón a la diversidad, a las mujeres lesbianas que también encuentran su voz en palabra de mujer. Es un espacio que además reivindica los derechos de las humanas y también es un espacio que abre sus puertas a aquellos hombres que van unidos al cambio, es decir, que van en busca de las nuevas masculinidades. Es precisamente esa apertura la que nos hace abrir ese corazón y encontrarnos con el CIEM, que es un centro de investigación en estudios de la mujer, donde las académicas presentan esos estudios y donde nosotras podemos como dar el espacio desde palabra de mujer para discutir esas investigaciones. Así que palabra de mujer es un espacio transgresor, siempre en la búsqueda, y vuelvo a repetir, de nuestros derechos como mujeres, como humanas que somos. Para resumir, palabra de mujer es un espacio con perspectiva de género, es decir, todo lo que yo he dicho anteriormente va hacia esa línea, a tener un programa con esa perspectiva y desde y con y para las mujeres, buscando ese cambio, con ese camino hacia el respeto de los derechos fundamentales de nosotras las mujeres. Podemos enumerar desde estos más de 10 años los 200 y pico más programas, los documentales que ha hecho palabra de mujer, pero todo esto no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido esa fuerza de mujeres, ese corazón de mujeres, esa voz de mujeres dentro de un espacio que va desde nosotras, desde adentro para afuera, desde lo que somos nosotras como mujeres, encontrando nuestro camino y nuestras voces propias. Y esto es lo lindo de palabra de mujer, que no es un espacio del canal, ni de Ana Lucía, ni del SIEM en realidad, es de todas. Bueno, la maestría en estudios de la mujer en la Universidad de Costa Rica, en realidad surge porque surgió el SIEM, es decir, hubo una intención de crear investigación, acción social, en términos de estudios de la mujer y equidad de género, y al mismo tiempo también la necesidad de crear una maestría, es decir, un programa que respondiera a necesidades más académicas. Entonces tenemos un origen común y una relación prácticamente desde el inicio. Ahora en este momento, que ya la maestría es un programa establecido, que nacimos desde 1993, nos beneficiamos muchísimo de todo el acervo bibliográfico que tiene el SIEM, de los programas de investigación y extensión que tiene el SIEM, y esos sirven como insumos, tanto para los cursos de la maestría, como para que nuestros estudiantes tengan acceso a esa información, tengan acceso a esas actividades que hace el SIEM, y por lo tanto tenemos una relación, diría yo, muy cercana y muy importante de relación entre investigación y docencia. Creo que ningún programa académico puede estar desligado, digamos, de las actividades de investigación y de las actividades de extensión. Entonces, desde esa perspectiva, que el SIEM exista, le da también a la maestría la posibilidad de que nuestras estudiantes tengan esa relación con esos proyectos externos, tengan una mayor participación en actividades de investigación y de extensión, y por lo tanto entonces la maestría no se queda únicamente como un programa académico dentro de las cuatro paredes de la universidad, sino que se proyecta también a través de las actividades del SIEM. Consideramos que el beneficio fundamental es dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, la equidad de género y dar herramientas para que todas las personas, tanto dentro de la universidad como en el país, puedan ejercer sus derechos de una manera más respetuosa, justa, equitativa, y que conozcan en profundidad cuáles han sido las inequidades y cómo hacerles frente a estas inequidades. Por eso consideramos que el SIEM en la Universidad de Costa Rica tiene un papel fundamental de toma de conciencia acerca de los derechos humanos. En el SIEM tenemos muchísimos planes, muchos proyectos que se están gestando, que lo que pretendemos es ampliar las áreas de acción con respecto al trabajo que realizamos. Por ejemplo, hay un nuevo proyecto sobre género y economía, queremos ampliar la cobertura del proyecto de prevención de la violencia a otras poblaciones, además de la de Talamanca. Queremos también fortalecer el conocimiento a ocho años después de la primera investigación en torno a la existencia del hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, qué ha pasado después de todo este periodo en que se han dado una serie de acciones y campañas para prevenir el hostigamiento sexual. También tenemos en proyecto nuevos programas de Palabra de Mujer, nuevos programas de Todas Somos. Es decir, queremos seguir ampliando nuestra radio de cobertura en esta tarea de toma de conciencia acerca de los derechos humanos. ¡Suscríbete al canal!